La secretaria general de Juventud de Socialistas de Chiclana, Marta Dorado, acompañada de Fede Díaz, miembro de la organización, ha mostrado su satisfacción por todo lo que se está haciendo por la juventud en Chiclana desde que el PSOE volvió al gobierno municipal en junio de 2015. Marta Dorado ha lavado el trabajo desarrollado por el delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz. Ha añadido que la fiesta de Halloween, la organización del Vive Park, el salón de videojuegos Game for Play, el Chicharrón Film Festival, el curso de grabación de vídeos o el curso de montaje de vídeos, son algunos ejemplos que muestran que en Chiclana los jóvenes se pueden formar y divertir durante todo el año y de forma gratuita. Díaz ha expresado su satisfacción por las numerosas actividades que ofrece la Delegación de Juventud del Ayuntamiento, que van desde talleres creativos de narrativa audiovisual hasta las jornadas medievales que presentaba esta semana el delegado y que van a desarrollarse en la Plaza Mayor de Chiclana a los días 19 y 20 de noviembre. Ha valorado la apuesta firme por las instalaciones municipales dedicada a los más jóvenes de la ciudad, destacando la sala de estudios peonera de la provincia en espacios u horarios, o el Centro de Iniciativas Juveniles, que está en continua renovación para ofrecer a la juventud lo que demande en cada momento. También ha recordado la implantación de la tarjeta monedero para estudiantes con descuentos del 80% en autobús urbano a menores de 18 años o el punto de orientación en el Centro de Iniciativas Juveniles. A esto hay que sumar la futura sala de estudios en el Olivo para atender a jóvenes y estudiantes de la banda. Hay que destacar los claros avances que se han producido en materia de juventud en los últimos años desde que el PSOE volviera al Gobierno Municipal en junio de 2015. Son innumerables en estos años las actividades y los cursos de formación que se han venido llevando a cabo gracias al trabajo del Gobierno socialista y del delegado municipal de juventud, José Alberto Cruz, que realiza una labor encomiable para que los jóvenes tengamos una oferta cultural de ocio y también de formación inmejorable. Son diferentes las actividades como la programación de Halloween, el Viva Park o el salón de videojuegos Game for Play, también el Chicharrón Film Festival o los cursos de formación, entre ellos el de grabación y montaje de vídeos, los que son la muestra de que en Chiclana los jóvenes pueden divertirse pero también formarse todo el año. Es importante destacar la ayuda que estas actividades suponen para muchísimos jóvenes que pueden tener la oportunidad de formarse para después poder acceder al mercado laboral, pero también la ayuda que esto supone a muchísimas empresas chiclaneras que se desviven y que lo dan todo para que estas actividades sean de primer nivel. Destacando la sala de estudio de Braque, una sala de estudio que, gracias al esfuerzo y al trabajo del Gobierno municipal de José María Román, se ha convertido en una sala de estudio pionera en la provincia, en muchos aspectos, en espacios, en horarios, en todo lo que ofrece, en cómo se ha ido adaptando a las necesidades de los estudiantes. Otro de los centros que podemos, otro de los espacios que podemos destacar es el Centro de Iniciativas Juveniles, que está en continuo, en continua renovación, está en continuo movimiento, ampliando horarios, ampliando espacios, ampliando todo lo que lo que necesitan los jóvenes, ¿no? En este sentido, bueno, todo lo que se hace es por el bien de los jóvenes, eso es obvio, y pensando en qué puede serles útil en cada momento.